Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a ver el avance de la trama de Trotamundos, se llama Cenizas, o de nuestro amigo querido Scaramouche Vamos a ver qué nos tiene preparado Genshin Impact, mucha gente estaba esperando este vídeo, así que vamos a reaccionar sobre él Ya saben, como siempre chicos, los que están conmigo, ponen ahí su comentario y yo lo voy leyendo Venga, entonces son 2 minutitos 27, así que vamos a darle, venga Ah bien, que sufre el perro, sufre el perro, sufre el perro Que sufre Por todo lo que nos hizo al viajero ¿No conoces la historia? Un saludadito de juguete Nooo, que asco Nooo, que puerco lo tiró Y por qué no tendría que ser un corazón real Si lo crees es real No importa quien lo diga, si tú lo crees chicos, el corazón es real Nooo, que sufre el perro, sufrir el perro Y rompe tu prometido a mi ¿Qué es una broma? Es solo ases No hay nada más que ases Si solo me pudiera haber quemado a la muerte en ese fuego también No Pucha, que feo Aún así, no me convences, puerco Sufre, sufre, puerco ¿Eh? ¿Qué pedo? Ah, el otro escaramuja Está guapo Pero no termina de convencerme el escaramuja Está bien 10 de 10 El video, su historia Todo en general Pero no termina de convencerme el escaramuja Al fin de cuentas Si bien es una historia trágica Y nos van a explicar más de esto Porque ya leí un poquito de ello Pero no quiero adelantarle por no hacerles spoiler Considero que está un poquito Forzado Lo están forzando demasiado Para que la gente, porque lo quiere, lo saque Y considero que hubieran sacado Lo mismo hubieran hecho con por ejemplo Rosaline Que en este caso es este La dama de fuego La bruja escarlata Y no lo hicieron Y ahora están sacando escaramuja Por recuperar esa parte Pero bueno, en fin Es mi punto de vista Espero les haya gustado chicos Ver el video Y nos vemos hasta la próxima Bye